Hola, ¿qué tal? Nuevamente yo, Becky Sainz, aquí en Servicios Nutricionales Sainz y el día de hoy te quiero mostrar cómo puedes hacer tú tus propios menús si tu nutriólogo te da solo guía de equivalencias, que muchas veces se asusta el paciente porque dice, ¡ay no, qué difícil está hacer yo mis propios menús! entonces yo te quiero decir, no, es muy fácil realmente, no te cierres de veras, tú puedes hacer tus propios menús de acuerdo a tu gusto para eso es que existe esta guía que los nutriólogos utilizamos que es la guía de equivalentes mexicanos de aquí sacamos nosotros nuestros propios trípticos que son, bueno, yo doy este tríptico, pero te pueden dar la hojita que te den y que te digan, por ejemplo, cereal, media taza de arroz o media taza de fideo o tres cucharadas de, no sé, amaranto, por ejemplo entonces tú vas a ver cuántas raciones de cereal te dio tu nutriólogo en desayuno, en comida o en cena y así es con todos los grupos por ejemplo, de frutas, si te dicen tres raciones de fruta y tú eliges plátano, bueno, el plátano, una ración es medio plátano entonces, si tú te comes un plátano entero, van dos raciones voy a explicarlo detalle a detalle ahorita en este tutorial quédate aquí conmigo bueno, estamos ya aquí entonces y vamos a iniciar a ver cómo voy a acomodar las raciones que mi nutrióloga me dio ella te va a dar una guía más o menos así en donde te va a poner todas las equivalencias del día y te las va a distribuir en desayuno, colación matutina, comida colación vespertina y cena entonces, te va a poner, por ejemplo, cereal y dentro del cereal tienes seis raciones al día y bueno, ella te distribuirá a lo mejor dos raciones en el desayuno dos raciones en la comida y dos raciones en la cena si es así el caso entonces tú puedes elegir aquí dos raciones y te vas a ir a la guía de equivalencias que tu nutrióloga te dé en este caso yo tengo aquí esta guía y en las raciones de cereales por ejemplo, viene arroz, media taza, es un punto o a lo mejor puedes elegir vamos a suponer que fideo, media taza o vamos a suponer que quieras tortilla de maíz entonces, una pieza entonces, tú vas a elegir y tú vas a poder hacer tus menús de acuerdo a tus antojos y vamos a iniciar entonces, en el desayuno tengo dos raciones o también llamados puntos una ración de leche proteína dos raciones verdura una ración y grasa una ración y voy a ver se me antoja desayunar huevo si se me antoja desayunar huevo entonces, busco proteínas dos y busco en las equivalencias a mis proteínas y veo que están pescados y mariscos res, puerco, cordero y otros y entonces, aquí encuentro el huevo que es una pieza o dos claras y voy a suponer que quiero el huevo con queso ah, pues entonces el huevo con queso tengo que sumar también una ración más de proteína y le voy a poner panela entonces, voy a poner un huevo en grasa un punto entonces, voy a ponerme en las raciones de grasa y veo que los aceites es una cucharadita en una cucharadita de aceite con verduras me voy a mis raciones de verdura y veo que las raciones de verdura pues, quiero ponerle quiero jitomate entonces, busco jitomate una pieza pero también le quiero poner cebolla entonces, cebolla media taza ahí se me hace mucha cebolla entonces, le voy a poner un cuarto de taza que es media ración de verdura y le voy a poner medio jitomate que es otra media ración y ya tengo una ración de verdura entonces, le pongo medio jitomate más un cuarto de taza de cebolla pero recordamos que queremos también la panela como segunda porción de proteína entonces más 30 gramos de panela y lo quiero acompañar con tortilla ¿cuántas puedo tomar? tengo cereal dos raciones y me voy a ir a mis raciones de cereales y dentro de los cereales vemos que tortilla de maíz es una pieza entonces tengo dos raciones de cereal quiere decir que dos tortillas y además veo que la nutróloga me puso leche una ración entonces me puedo tomar mi café con una taza de leche pero veo que no tengo azúcar entonces sin azúcar y ya ven ya tengo mi primer desayuno y así yo puedo hacer los desayunos que yo quiera para toda la semana por ejemplo aquí también si tengo dos cereales pues son dos pan por ejemplo pan de caja y tengo proteínas dos pues son 60 gramos de panela porque cada ración son 30 gramos entonces puedo hacerme mi sándwich de panela con un tercio de aguacate y jitomate y cebolla y mi taza de leche si no quiero leche puede ser yogurt entonces ustedes nada más van a ver su guía de intercambios y pueden hacer lo que ustedes quieran con esta guía tenemos en mi colación matutina dos raciones de fruta entonces dos raciones de fruta y se me antoja a lo mejor jícama entonces voy a irme a las raciones de fruta y elijo de mi guía de frutas jícama y busco jícama y veo que es media taza pero tengo dos raciones entonces voy a poner una taza de jícama y nos vamos a hacer la comida y en la comida tengo dos raciones de cereal una de leguminosa proteína tres raciones y media verdura tres y grasa dos entonces primero hay que pensar en qué se nos antoja comer o qué tenemos en casa y vamos a suponer que sólo tenemos en casa ya guisado un picadillo de carne molida y ese picadillo ya tiene pues el puré de jitomate con el que se hizo tiene un poco de cebolla y tiene un poco de zanahoria y chícharo eso poquito lo vamos a tomar como si fuera una ración de verdura pero tú tienes tres entonces me quedan dos por comer y de carne cuánto voy a tomar tres raciones y media veo en mis porciones de proteína que la carne tanto de res ya sea en filete de res o milanesa de res o en realmente molida de res son 30 gramos casi todas las carnes son 30 gramos entonces 3.5 por 30 gramos cuánto es lo vamos a hacer una porción son 30 gramos dos porciones son 60 gramos tres porciones son 90 gramos ¿sí? más 15 gramos de la porción media son entonces 105 gramos así está entonces son 105 gramos de picadillo de res molida que ya viene con algo de verduras ahí estoy tomando entonces mi proteína y una ración de verdura quedamos que nos quedan dos entonces esas otras dos raciones de verdura se me antoja agregarle un poco de ensalada a un lado de mi picadillo y entonces dos raciones lechuga dos tazas es una ración pues se me hace mucho dos tazas voy a tomar una taza que quiere decir que de una taza de lechuga me puse media ración de verdura una taza de lechuga me puse media ración de verdura y voy a ponerle otra media ración para completar una y de la otra media ración me voy a poner ejotes una taza pues le voy a poner media taza de ejotes es otra media ración de verdura entonces tengo tres raciones de verdura con las cuales una va con mi picadillo y llevo otra me queda una más entonces le voy a poner más un jitomate y ahí ya tengo mi tercer ración de verdura entonces ya ocupé mi proteína y mi verdura pero tenemos que recordar que si solo tengo dos raciones de grasa estas dos raciones fueron para cocinar una cucharadita mi picadillo y la otra cucharadita la puedo usar para aderezar una cucharada de aderezo para aderezar mi ensalada y que me queda me queda leguminosas una ración y si me vengo a mis raciones de leguminosas voy a encontrar aquí las alubias los frijoles las habas el garbanzo las lentejas etcétera y generalmente casi todas son media taza yo voy a elegir lentejas media taza pero las lentejas las voy a hacer solo cocidas media taza de lentejas no le voy a agregar grasa porque ya no tengo ni le voy a agregar tocino porque eso es grasa entonces media taza de lentejas cocidas con salecita y así puedo tomar de cereal como no le voy a poner otra sopa ni de arroz ni de pasta estas dos raciones de cereal pueden ser dos tortillas y así hice una comida con picadillo ensalada sopa de lentejas y dos tortillas de maíz y nos vamos a ir a la colación vespertina que son dos raciones de fruta y entonces se me está antojando un plátano voy a irme a las raciones de fruta y busco plátano y veo que es media pieza entonces si tengo dos raciones me puedo comer un plátano entero y tenemos finalmente la cena y en la cena tengo dos raciones de cereal tengo dos raciones de proteína una de verdura y una de grasa pero que me puedo hacer con eso bueno pues si veo en las raciones de los cereales me encuentro con que el pan ya sea de caja blanco o el pan de caja integral o el pan tostado es una rebanada o la tortilla de maíz es una pieza por lo tanto si yo tengo dos raciones pues me puedo hacer un sándwich porque son dos panes con 60 gramos de panela con un jitomate y una cucharada de mayonesa o también me puedo hacer dos quesadillas porque tengo dos tortillas en cada tortilla le pongo 30 gramos de queso que son dos raciones 30 más 30 son 60 y salsa mexicana y aguacate entonces en el ejemplo voy a poner las dos quesadillas en tortilla de maíz con 30 gramos de queso oaxaca cada quesadilla y le voy a poner salsa vengo a mis raciones de verdura y veo que la salsa mexicana un cuarto de taza con un cuarto de taza de salsa más y veo que tengo una sola ración de grasa vengo a mi grasa y que le puedo poner dijimos que dentro de las grasas está el aguacate y es un tercio de pieza un tercio de aguacate entonces así quedó mi menú del día delicioso y me doy cuenta que yo puedo ir a comer a casa de mi mamá de mi abuelita de mi prima de mi amiga incluso podría ir a algún restaurante mientras yo sepa las raciones y tenga la guía de equivalencias en mi mano entonces te invito a que no le tengas miedo a la guía de equivalencias